La generación de Oro de Bélgica, a la que dirige Robert Martínez, cumplió este sábado en San Petersburgo en que, una vez eliminada en semifinales por Francia, era su gran objetivo, gracias a, dos goles de Thomas Menier y de Nassar logró acabar el Mundial tercera por vez primera en su historia tras derrota, como en la primera fase, a Inglaterra, esta vez por 2-0. Los pros también aspiraban a entrar en el podio de Rusia 2018, ya que solo consiguieron finalizar entre los tres primeros cuando en 1966 y de anfitriones se proclamaron campeones del mundo. Pero los goles de Menier y Nassar, ambos protagonistas de un gran Mundial, premiaron el fútbol de los Diablos Rojos en este torneo, en el que, aunque no hayan llegado a la final, se graduaron al eliminar a la pentacampeón a Brasil, 1-2. Inglaterra tuvo numerosas ocasiones en la segunda parte, pero le faltó pegada ante una defensa belga que supo resistir. El carrilero del Paris Saint-Germain marcó el primer tanto de los de Robert Martínez en el minuto 3 y 37 segundos, el más rápido logrado por Bélgica en un Mundial y también el más rápido encajado por Inglaterra, llegó en una gran jugada, con Thibaut Courtois enviando el balón a Nasser Sadli, está Romel Lukaku, Lukaku de nuevo a Sadli y Sadli a Menier, quien culminó el contragolpe batiendo a Jordan Pickford. Muchos se preguntaron si, con Menier, que se perdió la semifinal ante Francia, hubiera podido ser distinto. Sadli se retiró lesionado en el 39 apóstrofe, cuando le sustituyó Thomas Vermalen. Ni Kane ni Lukaku marcaron Inglaterra se hizo con la posesión, pero no logró nivelar el resultado, en la lucha por la gota de oro, ni Harry Kane, Pichichi con 6 goles, ni Romel Lukaku, que le sigue con 4, lograron marcar. Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, que juegan este domingo la final con Francia contra Croacia, llevan 3 cada uno, Kane tuvo la mejor ocasión de Inglaterra en la primera parte, pero su disparo salió desviado. La selección inglesa, a la que dirige Gerrit Soutuate, se volcó en ataque en la segunda mitad, también quería ser tercera en este Mundial en que llegó a sus primeras semifinales desde Italia 1990. La entrada de Jesse Lingard y Marcus Rashford por Dani Rossi y Rajim Sterling dio mucho más viveza al ataque de los pros, Kieran Triper colgaba balones con mucho peligro, el Praia jugaba con mucho criterio, pero Tobi Anderbein salvó un gol en la misma línea, Hans Fertöngen se mostraba como un valladar y Bélgica aguantaba. No solo eso. Luis Mertens, que entró por Lukaku en el 60', tuvo una buena ocasión y en el 82', tras un gran pase de un Kevin De Bruyne estelar, y de no serse interno, superó a John Stones, hasta entonces impecable, y redondeó el 2-0 punto espectacular el Mundial, con 3 goles y 2 asistencias, del media punta del Chelsea, en la órbita del Real Madrid, Bélgica es tercera y este domingo Bruselas será una fiesta en el recorrido triunfal de su selección. Inglaterra, en la que Southgate hizo en esta final de consolación 5 cambios en su once inicial, dejando a Delegalía en el banquillo, repite el cuarto puesto de Italia 1990.